Ahora estoy escribiendo el título Un poquito de ASMR prácticas Número 7 Sugiero usar audífonos, auriculares, cascos para este momento Lo primero es respirar Expiramos 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 Cuando expiramos pueden hacerlo con la letra F Eso ayuda Eso ayuda a eliminar todas las toxinas que pudimos haber absorbido a lo largo del juego, a lo largo del día Entonces, inspiramos con la A Y expiramos con la F Inspiramos con la A Porque el mundo nos sorprende Y expiramos con la F Sasuke, te equivocaste Vamos a hacerlo otra vez Para que Sasuke pueda encontrar la letra en el teclado Inspiramos con la A El mundo nos sorprende Y expulsamos lo que no nos gusta F 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 No, no 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 B 14 B Un Última vez Por favor Última vez Then El mundo nos sorprende Vamos a usar ahora la O, inspiramos. Es muy difícil hacer una inspiración con la letra O, pero hay que absorber todo esa sorpresa que nos da el mundo día a día. Y inspiramos F, todo afuera. F, 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 todo afuera. Una vez que encontramos nuestro centro, muy bien, todos perfectos, todos muy bien, muy bien, todos muy bien. Lo estamos haciendo perfecto. Vamos a pasar a los sonidos. Vamos a pasar a los sonidos. C, ¿cómo era? C, M, R, C, S, M, R. Esperen que lo voy a poner aquí. C, S, M, R. Esa, luego de estos sonidos de boca, vamos a repetir muchas veces, C, S, M, R. Muchas veces, C, S, M, R, C, S, M, R. Hola. C, S, M, R, C, S, M, R, C, S, M, R, C, S, M, R, C, S, M, R. Muy bien. Perfecto. ¿Spoiler? ¿Este será? C, S, M, R, C, S, M, R, C, S, M, R, C, S, M, R. Bueno, los quiero, chat. Ya está. Ya he jugado con vuestros oídos. No, 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 no.